Venimos desde Zimbabue, buscando una ermita blanca, con una blanca paloma, y el que la coja, que se la coja. ¡Viva! 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 Tú lo que quieres es que te coma el tigre, que te coma el tigre, tú grande morena. Tú lo que quieres es que te coma el tigre, que te coma el tigre, tú grande morena. Tú lo que quieres es que te coma el tigre, que te coma el tigre, tú grande morena. Tú lo que quieres es que te coma el tigre, que te coma el tigre, tú grande morena. Tú lo que quieres es que te coma el tigre, tú grande morena. Tú lo que quieres es que te coma el tigre, tú grande morena. ¡Viva! 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 Seguro que tú habrás visto los mentales mientras comían ¿Dónde sale alguna tribu de ficha larga? Pues a la mía Y si le añadimos el eso de que mi cultura es diferente Me ha creado problemas la romería con mucha gente Pues sucedió que el primer año que me vine para acá No me dijeron qué tipo de ropa había que llevar Pues yo me puse un taparrabo, eso no tapaba nada Y por debajo me asomaba el trozo una barbaridad Aquello iba siendo un surco por el camino Y así es como se originó la raya real Que hoy en día siguen los peregrinos El mismo de ese espacio De esta nueva hija blanca Con una blanca paloma Y el que la coja que se la coja ¡Viva! 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 Tenemos a un peregrino Nuestra hermandad un montón de peda Pero hace el camino solo porque seguía por las estrellas Se mete en una mochila cuatro paquetes de papas fritas Y mirando las estrellas llega el cabrón a la misma ermita Pero una noche que iban dando se le puso el cielo gris Y estuvo casi cuatro horas pa' encontrar el ajolí Por el camino vio un cateto y le contó que se perdió Pues no veía ni una estrella porque el cielo se nubló Y le dijo el cateto, ¡eh, ven pa' acá un momento! Y el cateto con el negrito lo puso un pompa Y yo la estrella del final del mar Venido de besos mal, buscando una ermita blanca Con una blanca paloma Y el que la coja que se la coja Venido de besos mal, buscando una ermita blanca Con una blanca paloma Y el que la coja que se la coja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!